El Gobierno Municipal inició acciones sanitarias preventivas entre su personal y los ciudadanos que acuden a las instalaciones municipales. El Ayuntamiento de Ensenada cerró dos de los tres accesos al Palacio Municipal e instaló en la única entrada al público un filtro sanitario preventivo, en el cual personal médico entrega gel antibacterial, realiza una encuesta al ciudadano y aleatoriamente mide la temperatura de las personas. A partir del día de ayer lo que se está haciendo, el día de ayer se checó temperatura, que es el tamizaje para ver los casos probables. El día de hoy estamos dando gel antibacterial a las personas que entran y se hace una encuesta que consiste en si ha padecido fiebre, tos, dolor de garganta en los últimos 14 días y si ha viajado a alguna otra parte del país. Las encargadas del filtro preventivo pertenecientes a servicios médicos municipales señalaron que la respuesta de la ciudadano ha sido de colaboración en la mayoría de los casos y en el primer día de aplicación de esos filtros no habían recibido rechazo o inconformidades por parte de la ciudadanía. La gran mayoría de los ciudadanos aceptan, sí hay personas que son renuentes a aceptar el gel y a contestar las preguntas, pero la mayoría sí responde correctamente y la mayoría ha respondido que no ha presentado ningún síntoma. Como parte de estas medidas preventivas en las oficinas públicas municipales, no se permite que en el interior se concentren más de 10 personas y afuera de las mismas se hacen filas para ingresar y solicitar o realizar algún trámite municipal, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.